Hoy a las 10 de la mañana, los alumnos de todos los colegios del país participaron en el primer simulacro de sismo de este año. La intervención de los estudiantes del Colegio Javier Heró, ubicado en el Distrito de San Juan de Milaflores, fue supervisado por el Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Fernando Bolaños, quien invocó a dar la importancia debida a estos ensayos de prevención. Lo importante es hacerlo todo, hacerlo en la escuela, que es un sitio donde podemos captar, no solamente a los jóvenes, sino que ellos van a transferir y transmitir esta cultura a sus familias. Si las familias del Perú estamos preparadas, creo que de esta manera podríamos no eliminar los riesgos, porque en un país como el nuestro siempre va a haber riesgos, pero sí reducir y evitar que haya pérdidas, sobre todo humanas y materiales. Asimismo, Bolaños pidió a las instituciones educativas ejecutar un plan específico de evacuación para dirigir a los escolares hacia lugares seguros ante un desastre natural. Lo interesante es que cada escuela debe tener un plan, porque hay escuelas que tienen dos pisos, tres pisos, entonces cada escuela tiene que ver sus circunstancias, analizar cómo son los espacios seguros, lo importante es que cada una acomode un plan particular para cada escuela. Una jornada similar se vivió en el Colegio Cazorlas del Callao. La directora del plantel educativo, María Galdós, recomendó fortalecer las zonas de riesgo en el primer puerto. La preocupación de nosotros es, en realidad, al momento de evacuar, si es el lóbalo centenario la parte más segura, porque también tenemos mar hacia los tostados, pero como le vuelvo a repetir, el chalapo desde que nace ya está con esta idea, ya está con este peligro encima. Más de 8 millones de alumnos participaron en el simulacro. Se tuvo previsto repetir el ensayo de prevención por la tarde para que los alumnos de diferentes turnos sepan cómo actuar ante un eventual desastre.